Hola, hola mis queridas y queridos seguidores del canal Cocina Española con General. Hoy venimos con un potaje espectacular. Cuando se habla de potaje o de pócimas, nos imaginamos los brujos y toda esa era tenebrosa, pero no, este potaje es de la provincia de Orense, en la región de Galicia. Orense es, lo llaman la ciudad de las aguas, tiene cantidad de fuentes termales, aguas, ríos, aunque no tiene salida al mar porque es tapada por Pontevedra, que es una provincia de Galicia, después a un lado Colinda con Castilla y León, Portugal, y atrás la sierra de la otra provincia de Lugo. No tiene salida al mar, pero tiene espectaculares fuentes de agua. Bien, de Orense vamos a traer este potaje que es de garbanzos con costilla y vegetales. Todo esto lo vamos a hacer en una olla, esas hermosas, sabrosas, y va a quedar un plato de garbanzos con costilla que ustedes no tienen idea. Así que vamos a por los ingredientes. Bueno, vamos a preparar primero que todo las costillas de cerdo antes de empezar la cocción. Este plato de Orense es muy dado en esta región, es un estofado de garbanzos al estilo de ellos, así que voy a decirles cómo vamos a trabajar esta costilla. Primero que todo vamos a quitarle un poquito del exceso de grasa que trae y proseguimos. Una vez que le quitamos ahí bastante cantidad de grasita, vamos a ponerle agua, a taparlas un poquito aquí. Agregamos un par de cucharaditas de sal. Un poquito más ahí. La ponemos a hervir para que ella suelte la espuma blanca esa que son impurezas. La sacamos y ya quedan listas para lo que sigue. Vean ustedes cómo sale. Estas son impurezas de la carne. Eso es muy recomendable, hacerlo siempre. Cuando ustedes van a hacer costillitas o carne de cerdo. Sacarle toda esta espumita. Vean ustedes. Son recomendaciones de las abuelas y eso se respeta. Quitamos el fuego ya. Vamos a reservarlo en este recipiente. Para continuar con esta maravillosa receta de las tierras de Galicia. Aquí estamos con nuestro amigo Abundio. Que nos acompaña siempre aquí en la cocción. Cuando trabajamos aquí en el rancho. Tenemos ya la... La gaudelita lisa. La ollita de la suegra. La lalita. La cocina especial. Y bien. Tras 24 horas de remojo aproximadamente. Están un kilo de garbanzos. Igual usted puede usar el que viene ya preparado en lata. Nada más ya nada más de sacarlo y verterlo. Pero estamos usando la receta de Galicia. Tenemos las costillas que ya habíamos servido y ya habíamos sacado la grasa. Tenemos papa en cuadrito grande. Zanahoria en cuadrito grande. Tenemos apio picadito fino. Dos cebollas grandecitas. Tenemos seis dientes de ajo. Un chile o un chile de dulce grandecito. O pimiento. Tenemos sal. Sal sin sal. 70% menos de sodio. Pimienta para moler. Negra. Aceite de oliva de Jaén, Andalucía. O puede ser cualquier tipo de aceite de oliva. Ahora nos falta nada más un bolsito de culancho que la patrona ahí nos lo está picando. Y ya con esto vamos a hacer ese potaje de garbanzos con costilla y vegetales. Además de estos ingredientes lleva dos tazas o un poquito más. Puede ser caldo de pollo o puede ser caldo de res. Lo que ustedes gusten echarle o también puede ser simplemente agua. Así que vamos a preparar para iniciar. Este olor del aceite de oliva me trajeron un recuerdo de los olivares de mi abuelita Avelina allá en la región de Ibrus, en Jaén, Andalucía. Donde mi abuelita sacaba cantidades de aceite de oliva y los mandaba para América. Así que estamos ligados con el aceite de oliva desde nuestros orígenes. Vamos a incorporar las costillas. Vamos a incorporar las costillas. Vamos a incorporar las costillas. Vamos a incrementar las costillas. No hay que darle tiempo. Que piense... ... El cantito que estamos aquí. Así será. Vamos a encontrar. Vamos. Excelente. Vamos a ir dandole vuelta con el tiempo con todo. para que se nos selle y se nos dore un poquitín esto si ustedes gustan pueden salpimentarlo antes si vamos a usar pimienta y sal pero nosotros usamos este sazón completa y podemos ponerle en este momento acá le damos un poquito este sazón es muy amigable no hay peligro que para tener un problema de sal los problemas vamos a hacer muy difícil ya doña Zaira nos trajo aquí el plantito picado tenemos el cucharito de vino vino tinto a la sangre de Cristo bueno aquí va el proceso de dorado vamos avanzando bien quiero mandarles un cabroso saludo a mis paisanos allá en en varias partes de España como a Feli Martín a Jesús Martín su hermano cabreros, ovejeros, ganaderos igual que a Pencho tremendo cazador de jabalíes, conejos y también desarrollador de ganado también a Rubio Ramonuel Rubio también un ganadero de insignia ellos con todos sus videos y sus cocinas de montaña son los que me tienen a mí aquí trabajando en esto porque ahí me antoje de todo lo que ellos hacen y aquí lo estamos charladando para que la gente conozca saludos mis paisanos, mis hermanos y adelante con esos videos y luchando por la zona rural muy bien ya las costillitas doraditas con el proceso que requiere la receta ya las vamos a retirar y nunca me cansaré de decirles que ellas regresan al bol pero ya limpio nunca regresen las costillas ya cocinadas a donde estuvieron crudas es muy muy importante retiramos todo acá se me portan bien chiquillas se me quedan aquí esperando que papi las vuelva a llamar y a ese de aquí vamos a pasarlos por acá perfecto es el momento de agregar acá una cebollita vamos a preparar el sofrito base para este majestuoso potaje gallego provincia de Orenca la ciudad de las aguas vamos a integrar aquí el chile vamos a dejarlo aquí aproximadamente unos 3 o 4 minutos que se cocinen bien para evitar los sabores de estos productos crudos porque tienen que cocinarse un poquito ay que sonido bueno ya pasaron estos 3 o 4 minutos ya la cebolla ya está cocinadita tranquila ya mi esposita me trajo el caldito caldito de pollo ahora vamos a agregar el apio el apio vamos a agregar el ajo por eso le llaman potaje porque es un plato poderoso en especie y nada que usted lo consiga en cualquier lugar en su propia casa ahí lo tiene en cualquier estupo en el mercado cercano pueden conseguir esos maravillos de ingredientes que llevan todos los patillos de la cocina española llega el momento de la señora zanahoria vamos a agregar la deja una horita aquí ok ya en este momento vamos a agregarle un poquito de sal y vamos a agregarle como dice Gorka Barredo la ambrosía de los dioses dice vamos a agregarle aquí pimienta negra como dice el recién no olvidé bien ya que esto está aquí listo vamos a agregar la la papita para que vaya integrándose con todos los ingredientes que coja el sabor y esto viene ya con toda la porción final ya que regamos la papita vamos a agregar ahora los garbanzos productos benditos de la fiebre perfecto ahora ya es el momento de regresar la carne a la olla todo 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 maldito todo 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 es que el potaje espero esto lo dicen los montañeros de acá de esta región de Galicia perfecto ahora viene el momento de agregar es la sustancia del pollo excelente 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 ya aquí ahora lo que procede es vamos a tapar y esperar que la papa nos dé la señal que ya esto está totalmente listo los olores son espectaculares muy bien dejémoslos ahí que ellos se conozcan todos y hagan una sola química bueno ya cuando esto comience a tener el primer hervor vamos a agregarle el achote en este caso estamos usando achote pero ustedes pueden usar paprika o pimentón el que más les guste yo en este caso estamos usando achote que nos encanta mucho ok ya no molestamos más ya lo dejamos queditos vamos con 20 minutos vean que bien va este potaje ya la papa está como unos 10 minutos de que ya quede totalmente suavecita como debe quedar así que esperamos ese tiempito para probar esta delicia de plato gallego excelente cumplimos el tiempo requerimos de 20 minutos la papa ya está totalmente ya lista más suavecito y la carne muy bien aquí es el momento de agregar el culantro que es el cierre importante para este delicioso plato vamos a regalar por todas veces acá si uno quiere el culantro como les digo pueden usar perejil cebollinos o también lo pueden usar pero esto es un cierre espectacular perfecto entonces aquí ya cerramos la llave y dejamos esto ahí en reposo que con sus últimos vapores hagan la química final ya el plato completamente terminado ya la carne está cocinadita la papa zanahoria y todo lo que lo pusimos esto se acompaña con arroz y esta carne quedó pero espectacular así que vamos a probarla quedó pero delicioso esto así que usted puede tomar la sustancia que tenemos acá podemos aquí remojar el arroz llegamos aquí perfectamente bien balanceado los garbanzos totalmente integrados así que no hay excusa para que usted no haga este plato maravilloso de Galicia que bueno bueno nos vemos en el próximo plato no 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 es que esto es una sinfonía de colores y de sabores no 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 no